En Ensenada, el Ministro Massa y el Gobernador Kicillof encabezan un acto de unión por la patria. Escuchamos al Gobernador. Habla el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, nuestro compañero, Axel Kicillof. Compañeros, compañeras. Petroleros, como no, si Buenos Aires es una provincia petrolera. Compañeros, compañeras. En primer lugar, remiseros ahora. ¿Cómo? Es una provincia remisera. ¡Viva la Provincia! ¡Astilleros ahí! Compañeros, compañeras, petroleros de acá. Trabajadores y trabajadoras de astilleros que tanto pelearon por recuperarlos. Quiero empezar diciéndoles a todos y a todas y a todas las personas que tanto pelearon por recuperarlos. ¡Viva la Provincia! 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 Parece que vinieron los compañeros del Movimiento Obrero. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Primero, manifestar la enorme alegría, la enorme satisfacción de estar de nuevo reunidos en un acto peronista, en un día peronista. Después, el agradecimiento. Quiero agradecer a los compañeros y compañeras intendentes de la Provincia de Buenos Aires que están acá acompañando a los compañeros del Movimiento Sindical, del Movimiento Obrero, a los dirigentes, a las organizaciones políticas, a los movimientos sociales, también y muy personalmente a todo el gabinete y a todos los funcionarios del Gobierno de la Provincia. Y algo que engloba absolutamente a todos los 30.000 que están adentro del estadio, los 20.000 que no pudieron entrar, 50.000 militantes en un acto que pone inicio a la recta final de la campaña, una recta final que va a dejar en el sillón de Rivadavia y a Sergio Massa como próximo presidente. Este es un acto... Mario, Ferra, compañeros, compañeras, un acto que hicimos en esta etapa tan importante para cargar combustible, para cargar nafta, para reforzar lo que venimos haciendo, para reforzar el compromiso militante. Compañeros y compañeras, en esta etapa tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a escuchar, pero tenemos que ir a convencer de que el voto tiene que ser para la unión por la patria. Ustedes saben que esta es una elección decisiva, es una elección donde nos jugamos los derechos de nuestro pueblo y el futuro de nuestra patria. por eso yo he visto que muchos analizan el resultado de las elecciones y ven que en esas elecciones hubo malestar, hubo a veces decepción, hubo también enojo, pero quiero decirles que no tenemos que confundirnos, ni decepción, ni malestar, ni enojo, significa que la mayoría de nuestro pueblo quiera vivir sin un Estado presente, quiera vivir sin sus derechos, que quieran privatizar la salud, que quieran arancelar la educación. No nos confundamos, compañeros y compañeras, a estos votantes, a los que votaron a Milley, a los que votaron a Bullrich, yo creo que la mayoría de esos votos no son ni contra la salud pública, ni contra la educación, ni contra el trabajo, ni contra la industria, ni contra la obra pública, pero compañeros y compañeras, esa es la importancia de este acto. No van a ser las redes sociales, no van a ser los canales porteños los que les expliquen qué es lo que está en juego en esta campaña y qué es lo que está en juego en esta elección. Hay un solo factor, hay un solo actor, que es la militancia nacional y popular, yendo casa por casa, puerta por puerta, fábrica por fábrica, barrio por barrio, y no se trata de atacar a los votantes, no se trata tampoco de detenernos o distraernos con gestos, con provocaciones que hay muchas, con spots, con insultos, no se trata de eso, de lo que se trata es de explicarle a nuestro pueblo que atrás a veces de esa agresión, de esos personajes hay ideas y propuestas que son las peores, las más nocivas, las que ya se usaron, las que ya fracasaron, las que ya destruyeron el empleo, el salario, las que ya vinieron a aplicarse una y mil veces. Ese trabajo no se hace a los gritos, no se hace con insultos, se hace con paciencia, se hace con comprensión, se hace con amor, si hay enojo, si hay decepción, vamos a entusiamarlos con lo que pensamos hacer en la provincia, vamos a entusiamarlos y a convocarlos a lo que pensamos hacer en la Argentina. La televisión pública lo mantiene informado durante toda la jornada, en instantes, más del acto.